hola a todos gente cómo están bienvenidos esto es un nuevo vídeo de cine edición comenzamos bueno nada espero que se encuentren muy bien que estén teniendo un excelente día hoy vamos a estar hablando de algo muy especial y muy particular que es disney plus ya tuvimos un vídeo en donde estuvimos hablando directamente de su funcionamiento características y demás hoy les vengo a traer un vídeo en donde vamos a estar hablando netamente de lo que es la plataforma como tal cuál es su catálogo que trae cuáles son esas series que puedo ver y para eso lo vamos a estar viendo aquí en el celular y pues se les voy a estar dejando por acá a este lado entonces sin más pues vamos allá en este caso puntual les voy a estar mostrando entonces cómo funciona la plataforma aquí estamos viendo directamente star wars bueno la plataforma como tal arranca aquí en donde aparece el maravilloso mundo de mickey aparece también star wars de mandalorian que pues es la serie abanderada en este momento como tal de la plataforma y que pues hace parte netamente de su se podría decir de gran plan para mantener la plataforma así como netflix tiene dark disney plus tiene mandalorian y amazon tiene de boys bueno tenemos avengers evidentemente como les había explicado disney plus tiene dentro de su catálogo los cinco pilares que son disney píxar marvel star wars y nacional geográfica si nos vamos a cada uno de ellos por ejemplo vamos a aplicar aquí en disney vamos a encontrar originales walt disney animation studios más películas animadas series de disney channel películas en live action como aladdin dumbo clásicos como el rey león está la bella y la bestia maléfica está la otra película de maléfica alicia narnia pues todo el catálogo de ellos están las películas que contienen musicales recuerdos de los 90 que hay películas muy chéveres como 101 dálmatas hércules está mulán está también jamaica bajo cero esa película es genial aladdin la clásica bueno el rey león ya la había mencionado la bella y la bestia y bueno como esas muchas más vámonos directamente a otro pilar como lo es pixar en pixar vamos a encontrar evidentemente pues lo más reciente como estoy story 4 valiente coco buscando a dory monsters in cars up en forky pregunta si ustedes se dan cuenta hay como unos cortos que vamos a encontrar directamente allí en la plataforma y que tienen pues que ver mucho con lo que es todo este contenido que está produciendo disney no bueno encontramos todas las de toy story hasta la 4 está creo que esta historia corta de rex en originales pues también es que encontramos todo lo que están haciendo en este momento cortos está también por secciones cars pero es bueno ustedes pueden encontrar mucho contenido de marvel evidentemente pues el avandelados avengers que aparece también como una sección de colección que vamos a hablar de eso pero si ustedes se van allí van a encontrar universo cinematográfico de marvel universo cinematográfico de marvel fase 1 que recordemos que pues el ucm está dividido directamente en fases y dentro de esa fase 1 pues está iron man que fue la que inició todo este tema en 2008 iron man 2 está thor capitán américa y los vengadores en la fase 2 pues ya están otras películas como iron man 3 thor el soldado del invierno guardianes de la galaxia avengers la 2 que es la era de ultrón y el hombre hormiga que es and man dentro de esto pues evidentemente vamos a encontrar todo el contenido de marvel y pues también vamos a encontrar algunas cosas especiales como la creación de un universo este especial directamente de los 75 años con todo lo que tiene que ver con el trabajo que se realizó directamente para marvel agente carter inhumanos que algunas de hecho que me tengo que poner al día porque no las he visto todo lo que tiene que ver con animación de marvel la mujer araña el hombre araña pues está todo lo de los 90 y algunas más que pues están agregando allí si nos vamos directamente a star wars rápidamente vamos a ver o vamos a encontrar todo lo que tiene que ver pues con las películas nuevas con las películas antiguas y pues también vamos a encontrar una serie que les recomiendo mucho que se llama disney gallery en donde van a estar hablando de cómo se hizo todo el cast o la realización también de esta producción de cuáles son los efectos que están utilizando porque tomaron esas decisiones y demás y pues todo eso lo van a encontrar allí dentro del contenido como tal que estamos viendo también tenemos lego que pues han hecho muchos cortos de lego películas y bueno todo lo que tiene que ver con la saga de star wars toda la saga original y toda la saga anterior y nueva national geographic vamos a encontrar todo lo que tiene que ver hay una serie muy buena es esta vamos a entrar en una de las series se llama el mundo según jeff goldblum me la han recomendado mucho pues también se la recomiendo si la quieren ver en este caso como tal vamos a encontrar diferentes episodios en donde de una manera diferente va a describir cuáles son de esas cosas sencillas cuáles son como estos apartados y por qué tienen esa importancia entonces ya vamos a hablar un poco más de eso pero quería que lo vieran así como pues un poco por encima vamos a encontrar también algunas como todo esto de la ciencia de lo absurdo y series pues que han sido muy reconocidas en national geographic que pues ustedes la van a encontrar allí hay una muy buena que no sé si la vi en este momento bueno no está por acá pero si la encuentro se las menciono y así como eso también vamos a hablar de que ustedes pueden encontrar colecciones puntualmente de cada una de estas series o películas en este caso por ejemplo entremos aquí a la de x-men ustedes van a encontrar toda la saga de x-men la única película que no está por allí es logan pero está pues la trilogía de x-men la original está la trilogía nueva de x-men está la serie de los 90 y pues van a encontrar otras películas relacionadas como orígenes de wolverine wolverine inmortal y demás películas que también ya han hecho parte de todo este universo cinematográfico una de las cosas que me llama la atención y es que pues no solamente son las colecciones porque pues digamos que esto ya es una organización netamente de la plataforma como lo estamos viendo sino que pues también tenemos originales todo lo que ha hecho disney directamente en sus películas y todo ese contenido que tal vez no hemos visto por x o y razón allí se encuentra plasmado pero también bueno de hecho estaba viendo disney gallery que es la que les recomendé historias inspiradoras recomendados para ti según lo que uno ve que pues eso ya entendemos que es el algoritmo trabajando según lo que yo veo me recomienda cosas los simpson qué pasa con los simpson mucha gente ha preguntado por qué no están las temporadas completas de los simpson tenemos que entender un poco también de que el calendario tal vez para ellos o yo tengo dos teorías y es que una puede ser que tal vez el contenido según ellos si está un poco pesado para latinoamérica y por eso no lo estaban trayendo completo con todas las temporadas que hay hasta el momento en fox o la segunda es que tal vez lo van poniendo paulatinamente según vayan lanzando un nuevo contenido puede ser de esa forma puede ser que también no quieren que los números de ellos se agranden solamente con el tema de los simpson y por eso solamente pusieron dos temporadas que en este caso son la 29 y la 30 puede ser de esta forma tal vez me equivoque ustedes déjenme en los comentarios qué opinan y por qué los simpson no tiene todas las temporadas en latinoamérica otra de las cosas que encontramos en el catálogo es mi por angelito que pues evidentemente hace parte ya de disney en este momento y otras como producen 2 está moana y bueno todo el contenido que ellos están poniendo en este momento la plataforma éxitos de cine por allí está avatar película que a mucha gente le gusta otras no tanto y bueno también encontramos colecciones como lo que tiene que ver con los simpson toy story frozen si entramos por ejemplo a los simpson pues en este caso de latinoamérica solamente vamos a encontrar la película de los simpson los simpson y estos dos cortos que son de magui uno que es un largo día de guardería y jugando con el destino que si ustedes entran allí pues este corto tiene es un corto de 4 minutos comedia animación y el otro este de jugando con el destino también es un corto de 5 minutos bueno hablando un poco más aparte de como ese contenido original digamos que se han enfocado mucho en traer como todo el contenido también que tiene que ver con ellos hablando fuera un poco de las series y de ese contenido puntual encontramos todo lo que tiene que ver con mickey el maravilloso mundo de mickey y pues encontramos los capítulos que son en este caso 2 de 8 minutos la casa de mickey mouse mickey mouse cortos fantasía no pensé que estuviera allí y bueno todo lo que tiene que ver si se dan cuenta es muchísimo pero hay mucho que ver o sea pareciera que disney plus no trajera un contenido como les digo un mosaico de muchas películas pero pues son más de 500 películas las que van a encontrar en la plataforma entonces si hay bastante que ver la recomendación vean lo que ustedes les guste si por ejemplo son de los que les gusta star wars pues pueden ver evidentemente el de mandalorian y después pueden arrancar con otro tipo de películas tal vez del catálogo de disney o de las clásicas como tal tenemos películas animadas películas nostálgicas si bien esto ya lo han hecho otras plataformas como tal van a entender ustedes también de que esto sucede muy parecido a netflix muy parecido a amazon y que pues ellos también tienen como como esas joyas tal vez hay algunas películas que uno diga no la encontré o no la vi o demás pero pues son películas que están allí en este caso como tal siento yo que dentro de todo lo que podemos encontrar del catálogo hay películas muy clásicas como hay películas también muy nuevas todo esto tiene que ver también o responde a que existe pues un público ya o muy ya esa época que le gusta ver los clásicos de los 90 y demás de ahí para adelante o pues alternativas de gente que por ejemplo le gustan hannah montana high school musical hay contenido para todos y creo que para todos los gustos entonces eso es muy importante y me parece muy chévere resaltarlo porque pues es mucho mucho el contenido que hay series de disney junior digamos que aquí pues tal vez no están todas pero si ustedes tienen hijos o son personas que están compartiendo con sobrinos o alguna otra persona pues yo creo que les va a interesar mucho este contenido y pues también vamos a encontrar gran parte del contenido en esta sección de series de disney junior tal vez para todo el tema puntual como les decía de que ver en disney pues si ustedes se dan cuenta hay mucho que ver si ustedes son más de documentales pues se pueden meter a la parte de nacional geographic si ustedes son muy fanáticos de star wars tienen su sección si les gustan mucho las pelis de marvel también pixar o clásicos de disney entonces les dejo la recomendación disney plus actualmente pues estuvo en promoción digamos que no estaba tan costosa para poder adquirirla y en este momento igual ustedes la pueden adquirir tal vez ya no con el descuento pero si la van a poder adquirir en este en este caso para que ustedes tengan la plataforma si lo quieren hacer con más personas lo pueden hacer para que les salga mucho más económico y pues van a poder encontrar mucho mucho del contenido que en este momento les estoy presentando acá en la plataforma entonces bueno nada ese sería como la la recomendación que les quería hacer espero que les haya gustado este vídeo si tienen alguna sugerencia o algo que quieran ver netamente de contenido de alguna plataforma lo podemos estar revisando y con todo gusto vamos a hablar de algún contenido en particular hoy quería venir a hablarles pues de todo el contenido que tiene disney plus y que lanzó directamente en su plataforma entonces bueno nada cuídense mucho esto se llama sin edición yo me llamo daniel martín recuerden que si les está gustando este vídeo se pueden suscribir directamente aquí abajo darle like a este vídeo y bueno nada nos estamos viendo en un próximo contenido cuídense mucho hasta la próxima bye